El canciller cubano Felipe Pederroqui me ha trasladado una invitación de Raúl Castro a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visite el próximo año Cuba. En principio hemos aceptado la invitación y se fijará por vía diplomática al momento y las circunstancias del desplazamiento del presidente del Gobierno a Cuba. Después de la nueva relación que las autoridades cubanas nos han solicitado una reestructuración de la deuda bilateral y la posición de España es aceptar esa posición de principio de reestructurar la deuda que Cuba tiene con España y al mismo tiempo ofrecerle una financiación de crédito a corto plazo para hacer frente a las necesidades urgentes que tiene Cuba en estos momentos. Gracias. Buenas tardes. El programa sabe la sociedad cubana, los ciudadanos cubanos que pueden contar. Este avance y esta recomposición de las relaciones se deben en gran parte al trabajo paciente y profesional de la diplomacia española, en particular del ministro Moratinos y al esfuerzo realizado por el gobierno español en este sentido. Dice que en Cuba no había nadie preso por pensar distinto, por delitos de opinión y lo reitero. Toda la persona que esté presa en Cuba porque ha violado leyes, ha cometido delitos. Somos un país acosado por la principal potencia militar y económica que ha habido en la historia. Ese acoso ha durado 50 años, no ha excluido ningún área de nuestra vida económica y social. Esa gran potencia ha planteado que su política hacia Cuba es el cambio de régimen y consideramos que tenemos que ejercer nuestro derecho y nuestro deber de defendernos. ¿Sabes que tienes más adelante al gobierno, a los ministerios y a toda la sociedad española?